Con la unidad 2, en este caso veremos el tema interacciones génicas y letalidad en genes. Cuando hablamos de interacciones génicas, hablamos de que una característica está codificada por más de un gen, y estos genes interactúan para modificar o para que se logre la expresión. De este carácter. Esto sucede porque muchos de los fenotipos que observamos o cuantificamos son el resultado de una vía metabólica en la cual hay al menos dos enzimas esenciales que estén codificando para este carácter analizado. A estos fenómenos en general se le conocen como espistasis y una de las causas es la complementación génica de la cual vamos a hablar, así como la duplicación o la modificación de los genes. Pero sabemos también que algunas interacciones entre genes causan letalidad, es decir, son mortales para los individuos. Quiero retomar la leyenda del pueblo Raramuri, que conocemos como Tarahumaras, acerca de la creación del mundo. Rayanari, tú eres el padre, te reverenciamos cuando apareces en el horizonte, con todo tu poder, luz y calor, llenas de brillo el mundo. Ya se ha ido a descansar nuestra madre, la luna Metsaka, que es blanca y pura. Por eso sacrificamos borregas blancas, gallos blancos y chivos blancos. En esta leyenda quiero subrayar que la pureza se asocia con el color blanco. Y la coloración de los organismos tiene que ver con estas interacciones génicas, como revisaremos en cada uno de los ejemplos. Los genes que tienen interacciones se pueden clasificar como modificadores. Estos son los que modifican el fenotipo esperado de la acción de otro par génico. Complementarios en el cual el fenotipo se produce por la acción conjunta de los genes. Porque los genes estén duplicados, es decir, tengamos dos copias en el genoma del mismo gen. Y en este caso el fenotipo se va a producir por la acción de un alelo del gen del par analizado. Y los genes supresores. Estos genes supresores reducen y anulan la expresión de otro gen. Y en este caso hablamos de genes epistáticos, aquellos que anulan la expresión. E hipostáticos, los genes que se ven afectados. Empezaremos a hablar de genes epistáticos. Estos genes se ven en la naturaleza como efectos de la ocurrencia de enzimas que están al principio de una vía metabólica. En este caso, cuando el gen no funciona, va a afectar de manera importante la expresión del segundo gen. De todos aquellos que actúen más adelante en la vía metabólica. El ejemplo del que vamos a hablar es colincia pardifolia. Y en este caso, alelos no funcionales, que se conocen también como alelos nulos, codifican para pétalos blancos sin color. En la imagen de la derecha podemos ver a la especie con dos de los fenotipos silvestres. El fenotipo de color magenta y el fenotipo de color azul. Podemos ver también que los pétalos superiores son de color blanco. Para que estos tres colores ocurran, tenemos que en la vía metabólica para el color azul y el magenta, existe un gen que vamos a denominar W. Cuando aparezca el símbolo de más, hablaremos entonces de genes que son funcionales, es decir, las enzimas que se producen son capaces de cambiar un precursor en un producto que podemos ver como un fenotipo. En el caso del gen W+, cambian un precursor a un sustrato que da un color magenta. El gen M+, puede transformar el color magenta al color azul cuando es funcional, pero si este gen no es funcional, la enzima no se produce y el sustrato queda como color magenta porque no hay una enzima que lo cambie. En el caso del gen W-, la primera enzima que estaba en esta vía metabólica no puede transformar el precursor, este sustrato precursor, a el producto que nos da el color magenta. Y en este caso, cuando tenemos el alelo nulo, vamos a obtener color blanco aun cuando la siguiente enzima esté presente y pudiera transformar este sustrato a color azul. Esto sucede porque no tenemos a este pigmento de color magenta. Por lo tanto, los genes epistáticos que conocemos como recesivos se asocian con esta presencia de un alelo nulo que está situado el principio de la vía metabólica. Cuando tenemos la presencia de dos genes que actúan de manera epistática recesiva, las proporciones que esperábamos para la progenie, dado que había dos caracteres independientes, se modifican. Recordemos que cuando hay dos genes independientes, esperamos encontrar a nueve individuos que tengan el fenotipo dominante para los dos caracteres, tres que tengan el dominante para uno, tres que tengan el dominante para el segundo y solamente uno que exprese los fenotipos recesivos de ambos caracteres. En el caso de la epistaxis recesiva, lo que obtendremos son nueve individuos que tienen el fenotipo que vamos a denominar dominante, que es en realidad el efecto de la presencia de las dos enzimas funcionales, es decir, en donde los dos genes producen enzimas funcionales, tres en los cuales el primer gen sea dominante y que para el ejemplo de colincia parvifolia vemos en este esquema como las flores de color magenta y cuatro individuos que presentan el fenotipo recesivo asociado con la presencia de anhelos no funcionales para el primer gen. Estos cuatro individuos en los que solamente uno presenta la enzima no funcional para el segundo gen y los otros tres presentan enzimas funcionales para el segundo gen. Por lo tanto, tendríamos una modificación en las proporciones de nueve dieciséisavos, tres dieciséisavos y cuatro dieciséisavos, una sobreexpresión de fenotipos que consideramos recesivos. La epistasis, doble de los recesivos, se presenta cuando hay dos genes que trabajan de manera conjunta y en este caso el fenotipo solo se obtiene cuando el genotipo está presente al menos un alelo dominante para ambos genes y el ejemplo clásico es el que se da para la coloración de las flores del guisante de jardín. En este diagrama presentamos el esquema en el cual se presenta la vía metabólica para obtener flores con color púrpura. En este caso tenemos que el sustrato uno, el precursor uno, requiere de la enzima C que nos da un color para convertirse en el precursor dos y la segunda enzima que está codificada en el GP nos da la antocianina. Cuando la enzima P no es funcional y en este caso está representada por esta barra y el guión por debajo, el precursor dos no forma un pigmento y tenemos una coloración blanca. Para el caso de que la enzima C no sea funcional, no habrá precursor dos y aún en la presencia de la enzima funcional P no habría pigmento. Es decir, en los casos en que una de las dos genes tenga alelos no funcionales, estos que vemos denominados con las letras minúsculas y estas barras de no funcionalidad, no tendremos pigmentos y tendremos entonces flores blancas. En este esquema más amplio podemos ver que la modificación en el número de individuos que esperamos en comparación a la acción independiente de dos genes también está modificada y el fenotipo dominante en la que los alelos son funcionales estaría representada por nueve dieciséis agos, aquellas combinaciones en las que había al menos la presencia de un alelo dominante para las dos enzimas que estamos analizando, un alelo dominante para cada uno de los genes y en el resto de las combinaciones en las cuales alguno de los dos genotipos son homocigotos recesivos, como podemos ver en estas celdas, el resultado será un fenotipo recesivo y encontraremos por lo tanto siete de los dieciséis hijos con un fenotipo recesivo. Otro tipo de interacción génica es la epistasis simple del dominante y en este caso vamos a hablar de la coloración de la calabaza. El fruto de la calabaza podemos ver tiene una gran variedad en la coloración de la epidermis, así como en la coloración que tienen la forma que tienen los diferentes frutos. En Yucatán, la calabaza que se consume es esta que vemos en la parte superior derecha, sin embargo aquí vemos un fruto blanco y en la parte inferior podemos ver la que consumimos de manera cotidiana que tiene esta coloración verde fuerte. como en los ejemplos anteriores la coloración está dada por la presencia de enzimas que modifican sustratos y dan las coloraciones. la primera enzima nos da plantas de color blanco cuando el alelo es dominante. cuando el alelo es recesivo la enzima es funcional y cambia estos colores blancos a colores verdes. La segunda enzima cambia estos colores verdes por colores amarillos y solamente lo hace cuando es dominante. Por lo tanto la coloración de las calabazas es verde cuando tenemos la presencia del homocigoto recesivo para el primer gen y amarilla cuando tenemos el genotipo homocigoto para el primer gen y dominante para el segundo. Cuando vemos cómo han cambiado estas proporciones podemos ver en este diagrama que todos aquellos genotipos en los que hay al menos un alelo dominante para el primer gen tendrán coloración blanca y esperamos entonces que 12 de los 16 combinaciones probables sean blancas 3 van a ser amarillas porque el segundo alelo el segundo gen presenta alelos dominantes y el primer gen está en forma de homocigoto recesivo y solamente tendremos coloración verde para aquellos en los que tengamos el genotipo doble recesivo cabe aclarar que cuando hablamos de plantas domesticadas como la calabaza es probable que los humanos hayan seleccionado uno de los fenotipos en este caso el alelo que nos da la coloración verde y que en las poblaciones domesticadas en las poblaciones cultivadas encontremos solamente uno de los alelos y no vemos calabazas blancas por ejemplo porque estos alelos dominantes hayan sido seleccionados de manera negativa es decir las personas ven calabazas blancas y no siembran las semillas solo siembran calabazas de las semillas verdes en las cuales los dos alelos son recesivos dando como origen estas calabazas verdes calabazas segundo color de preferencia el amarillo se da también porque se ha permitido mantener estas calabazas amarillas en las cuales nuevamente no hay presencia de un alelo dominante que nos dé las calabazas blancas los genes modificadores dan un efecto de interacción génica que se conoce como epistasis doble del dominante y del recesivo este es un efecto doble epistático y esto ocurre porque los alelos dominantes de un gen afectan al otro par los homocigotos recesivos afectan la expresión o modifican la expresión del heterocigoto del doble del otro par esta epistasis doble del dominante y del recesivo se conoce también como supresión dominante de A sobre B y el ejemplo clásico es la coloración de las plumas de las gallinas Lergo y Wyand la epistasis doble del dominante y del recesivo ocurre porque hay un gen modificador que en este caso vamos a denominar I que afecta al gen que cambia un precursor a el color es decir este gen va a eliminar a la expresión del gen va a suprimir esta expresión del gen a través de la regulación génica va a evitar que el gen se transcriba en la enzima que puede cambiar este precursor en un color a diferencia de los otros tipos de pistasis en los cuales no había un producto porque los genes presentaban alelos no funcionales o alelos nulos en este caso tenemos una proteína o un RNA mensajero que va a evitar que el gen se exprese es por ello que en la presencia de uno de estos alelos dominantes la capacidad de la enzima de producir una enzima C que nos dé el color se ve reducida o suprimida y tendríamos entonces gallinas con color blanco los genotipos para los cuales se van a presentar son aquellos en los que haya al menos un alelo dominante para el primer gen para este gen epist por lo tanto la modificación de los genes en este caso la interacción en la cual un gen suprime la acción del otro nos da como resultado la presencia de falta de coloración en tres de los dieciséis hijos y coloración como efecto del segundo gen solo en aquellos en el que el primer gen sea recesivo y el segundo presente alelos dominantes es decir en tres de los dieciséis hijos en el genoma encontramos muchas veces genes duplicados es decir el mismo gen que codifica para una enzima en dos sitios diferentes en dos los sí de los cromosomas y en este caso se espera que el fenotipo dominante aparezca cuando cualquiera de los alelos dominantes estén presentes en el genotipo de par de genes el ejemplo que tenemos para esto es el trigo rojo el trigo rojo aparece en quince de los dieciséis combinaciones esperadas y solamente aparecería trigo de color amarillo cuando tengamos los dos alelos recesivos otro ejemplo en este cuadro podemos encontrar de forma resumida cuáles son los cambios que se dan cuando se presentan interacciones genéticas en comparación de los casos en los que los genes actúan de manera independiente primero es importante resaltar que cuando tenemos genes independientes podemos encontrar una mayor variedad de características fenotípicas en este caso están representadas por los diferentes tonos de los colores azul agua podemos ver que para el caso de genes independientes son cuatro fenotipos cuando ocurren interacciones se van reduciendo las categorías fenotípicas observadas por ejemplo para la epistasis simple recesiva encontramos solamente tres fenotipos y para el resto de las interacciones encontramos inclusive dos fenotipos hasta el momento hemos visto los efectos que conocemos como epistáticos y que son ocasionados por la acción de genes conjuntos por genes duplicados o por genes que modifican la acción de otro gen pero hay un efecto genético que se conoce como pleiotropía en que la presencia de un gen va a afectar más de una característica y esto está también relacionado con el hecho de que los fenotipos que observamos están codificados por enzimas de rutas metabólicas en que están involucrados para el caso de la pleiotropía la presencia de una enzima que pueda convertir un precursor va a afectar a varias vías metabólicas porque este precursor puede ser necesario para la conversión de este sustrato en otros vamos a ver el caso de la feniquetonuria la feniquetonuria tiene que ver con la acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa esta está codificada por el alelo P mayúscula para el gen que produce a la enzima y el alelo P minúscula es un alelo nulo es decir la enzima fenilalanina hidroxilasa que se produce no es funcional el efecto fenotípico que tienen los genotipos para el gen P sería estaría asociado con que los homocigotos dominantes y los heterocigotos pueden metabolizar la fenilalanina y para el caso del homocigoto recesivo la fenilalanina no puede metabolizarse la fenilalanina es un sustrato que forma a la tirosina cuando está presente la enzima fenilalanina hidroxilasa por lo tanto la fenilketonuria es un desorden metabólico en el cual la fenilalanina no puede convertirse en tirosina la fenilalanina entra entonces a otra vía metabólica por la cual se forma el ácido fenilpirúvico y éste se forma en ácido fenol acético el ácido fenol acético da un olor característico a los dos componentes que tiene el alcohol fenol y el ácido acético como consecuencia de la falta de tirosina tenemos cambios en la coloración de la piel el cabello y los ojos porque la tirosina es uno de los elementos importantes para la coloración de los individuos como veremos más de los mamíferos como veremos más adelante produce un olor mohoso esto es porque el fenol y el ácido acético comienzan a fijar los tejidos de los individuos causan eczema epilepsia y retardo mental porque las células al estar fijadas por el ácido fenil acético están muertas y la piel comienza a morir la epilepsia y el retardo mental tienen que ver con la muerte celular tanto de las células glías que alimentan a las neuronas como de las neuronas mismas es importante destacar que aún que los genes interactúan de otras formas y dos de los conceptos que nos ayudan a entender cómo las interacciones génicas pueden afectar al fenotipo son los términos de penetrancia y expresividad ambos conceptos se refieren a la expresión fenotípica variable de los alelos la penetrancia se refiere a la proporción de individuos en una población que presentan el fenotipo correspondiente a su genotipo si la penetrancia es menor a uno se habla de una penetrancia incompleta para el efecto del gen en el fenotipo la expresividad se refiere al grado de expresión individual de un fenotipo para un genotipo dado en las dos siguientes diapositivas veremos un ejemplo gráfico de estas características suponiendo que la coloración parda en los pollitos esté dado por un genotipo modificado y que todos los individuos sean iguales tendríamos penetrancia completa cuando todos los individuos que presenten el genotipo que da esta coloración parda lo expresen y tendríamos penetrancia incompleta cuando al menos uno de los individuos no presente el genotipo que se esperaría dado su genotipo es decir la presencia de los alelos la penetrancia incompleta y la expresividad dependen de modificadores que se conocen como epigenéticos es decir por la presencia de genes que regulan la expresión de los genes y que pueden ser elementos del tipo de RNAs que se pegan en la cromatina o de genes que apagan o forman proteínas que apagan los sitios de transcripción en otros genes la expresividad a diferencia de la penetrancia se refiere a la forma en que uno de los individuos va a presentar variaciones en la expresión de los genes en este diagrama vemos como las características de la coloración tricolor en perros abuesos puede tener diferentes variaciones podemos tener individuos que presentan una coloración tricolor en la cual el blanco por ejemplo se expresa de menor manera hasta aquellos en los que se expresa mayoritariamente individuos en los que proporcionalmente los tres colores se expresan más o aquellos en los que solamente hay manchas de alguno de los colores en el caso de la expresividad lo que puede estar afectando la expresión de los genes son cambios en la meiosis por ejemplo que haya líneas celulares que tengan solamente expresado el color blanco otras líneas celulares que tengan expresada solo el color negro y otras que expresen solamente el color café pueden estos ser efectos de mutaciones en la mediosis o cambios epigenéticos en diferentes células el ejemplo del albinismo ha sorprendido a muchos de los investigadores y es que este efecto es muy raro de encontrar en los organismos porque puede causar cambios en la supervivencia de los individuos al hacerlos más evidentes en los medios en los que viven y exponerlos a los depredadores o a los mismos individuos de su especie podemos ver cómo esta coloración hace que en diferentes sitios los individuos sean mucho más notorios sin embargo cuando observamos el albinismo no tenemos en cuenta que no sólo puede estar afectado el color del pelaje de los individuos en los mamíferos por ejemplo el pelo el color del pelo se forma por la presencia de los pigmentos del tipo de melaninas la feumelanina nos da el color rojo del cabello la eumelanina nos da los colores cafés y los colores rubio y cuando no tenemos pigmento vemos la presencia de los colores blancos todos los pigmentos derivan de la tirosina es por ello que la ausencia de la enzima de una enzima funcional que transforme la fenilanarina a tirosina afecta la pigmentación y nos puede llevar al albinismo sin embargo otros alelos no funcionales en enzimas como la tirosinasa que transforma la tirosina en dopapquinona podrían causar albinismo cambios en el gen TIRP1 que cambia la dopapquinona hidroxilada a eumelanina podrían causar también el albinismo así como cambios en una enzima que permita la expresión del gen TIRP1 un gen modificador que suprima o potencie la expresión de la eumelanina el albinismo por lo tanto está asociado con diferentes genes que cambian o modifican la expresión de los genes en este listado podemos ver varios de los genes que están asociados con la coloración y el albinismo de el pelo en los mamíferos cabe destacar también que cuando tenemos tenemos dos alelos dos diferentes alelos para la coloración del pelo el rojo que es la feomelanina y la eumelanina este esta feomelanina va a ser dominante pero tiene una penetrancia incompleta sobre el rubio y va a ser recesivo frente al negro la eumelanina tiene diferencias en la expresividad se expresa de menor manera en el rubio y de mayor manera en el color negro dependiendo de la presencia de diferentes alelos nulos en los genes podemos tener diferentes tipos de albinismo por ejemplo la falta de funcionalidad en la enzima tirona este tir nos da el tipo de albinismo ocult cutáneo tipo 1 y en este caso tenemos ausencia parcial o total de pigmentación en piel ojo y pelo la falta por ejemplo del alelo funcional en la enzima CHS nos daría ausencia parcial o total de pigmentación en piel ojo y pelo acompañada de inmunodeficiencia severa problemas de coagulación y degeneración neuronal en este caso el síndrome se conoce como Chediac Higashi y es más severo que el primer tipo de albinismo al hablar de interacciones génicas hablamos también de genes que modifican la expresión de otros genes y un ejemplo que pueden encontrar en los libros de texto de genética es el de la dilución del color es decir los colores se ven diluidos la tonalidad es menor y este es el caso por ejemplo de la coloración rubia y la coloración café o negra en el cabello de los humanos y en el caso de los gatos los colores gris oscuros y gris claro el gen D es el gen que controla la intensidad del color de el pelo en los felinos D mayúscula el alelo funcional permite la expresión total del color y los alelos recesivos cuando están presentes en forma homocigota van a diluir el color B mayúscula va a codificar para el color negro y B minúscula codificaría para el color café por lo tanto tendríamos gatos que tienen colores oscuros grises oscuros y grises claros cuando el segundo gen el gen diluyente esté expresado y gatos que tengan coloraciones beige o café claro cuando el alelo para el color codifique para el color café y el gen de dilución esté presente en este caso tendríamos cuatro fenotipos diferentes gatos con colores negros gatos con colores grises gatos con colores cafés y gatos con colores beige y los colores grises y beige se presentan como efecto de este gen de dilución del color finalmente quisiera hablar de los genes letales estos genes son genes que están asociados a otros genes están vinculados quiere decir que se presentan en una región génica muy cercana a los otros alelos y se expresan cuando uno de los genes está en forma homocigota uno de los ejemplos que van a encontrar en los textos son los genes que codifican para el color agutí que es este color pardo en los ratones que está asociado con la presencia de pelos color amarillo y de pelos color negro el alelo a y el color que nos da amarillo el alelo que nos da color amarillo de pelaje es dominante sobre cualquiera de los otros colores sin embargo cuando se presenta en forma homocigota el fenotipo es letal y solamente vamos a tener ratones de color amarillo cuando el genotipo sea heterosigoto el color normal para los ratones es este color agutí los individuos por lo tanto que estén presentando el genotipo homocigoto dominante morirán antes de nacer pensemos por ejemplo en un alelo que causa la ausencia de clorofila uno que modifique la presencia de este pigmento en las plantas cuando este se presente en forma recesiva va a hacer o causar que las plantas también mueran porque no van a poder fotositletizar el alelo no se va a perder de la población porque los homocigotos que presenten este alelo recesivo van a presentar esta coloración y los alelos los homocigotos dominantes van a tener la clorofila y van a poder entonces producir azúcares con base en la energía solar un ejemplo que tenemos también sobre la presencia de geles letales es la ausencia de pelo en perros pelones y en este caso el cholo escuincle la raza mexicana tiene la presencia de estos genes letales los invito a leer el artículo en el cual se habla de las bases genéticas de esta mutación que ocasiona la letalidad y está asociado además con la presencia o ausencia del cabello en los perros sabemos que el alelo H es dominante para la ausencia de pelos y es letal en estado homocigoto por lo tanto esperamos que una cuarta parte de la progenie muera antes de nacer cuando se encuentre el alelo en homocigosis los heterocigotos que son los perros que tienen mayor demanda en el mercado serán solamente los heterocigotos y los individuos que presenten pelaje van a ser homocigotos recesivos una forma de identificar que un gen es letal es cuando encontramos que tres este que una cuarta parte de los individuos murieron y por lo tanto encontraríamos solamente individuos en proporciones de terceras partes en lugar de representarse en cuartas partes los invito a leer en esta lección el ejemplo de cómo identificar la ausencia de letalidad en las progenies dados los cuadros de Pumet con esta revisión de la presencia de coloración en diferentes organismos hemos evaluado las interacciones génicas estos no son los únicos ejemplos que hay sobre interacción génica pero son aquellos en los que es más evidente ver cómo la presencia de enzimas en diferentes vías metabólicas va a afectar la expresión de un gen recordemos nuevamente que muchos de los fenotipos que observamos tienen que ver con la presencia de enzimas que actúan en diferentes vías metabólicas y no sólo con la producción de proteínas como se esperaría para genes que sean independientes de los fenotipos y no sólo de que sean muñeca y no sólo ni ni ni